hola qué tal cómo están bienvenidos a mi canal choco coco y al día de hoy quería enseñarte lo que me llegó hace aproximadamente dos meses exactamente como por el 10 de febrero yo hice un pedido de unos moldes te los voy a enseñar son moldes para resina que me gustaron mucho y me decían que me iban a llegar como por el 23 de marzo bueno me llegaron ayer ayer fue 10 de abril y le duró aproximadamente dos meses en llegar y te voy a mostrar yo iba a esperarme a grabar el vídeo pero ok con este muestro es un paquete muy pequeño la vez que pedí un molde muy pequeñito para mí venía y es un molde para resina un gatito y es totalmente flexible me encantó un gatito y este molde mide aproximadamente te digo unos 5 centímetros de la vista está muy bonito este lo pedí en una tienda y el otro lo pedí en una tienda diferente y este es un molde que también me gustó mucho es un molde de unicornio está muy bonito igual también está súper flexible vean y este es más grande este tomando en cuenta el cuernito mide aproximadamente unos 7 centímetros ya viste está muy padre bueno ya los probaré entonces con resina a ver qué tal me sale ya les enseño este son moldes muy bonitos me gustaron mucho en realidad muy flexibles se ven de buena calidad yo no sé realmente cuánto tiempo me vayan a durar ni el momento de usar los que también funcionen pero yo creo que vale la pena probar de cada uno me costó aproximadamente 18 pesos no sé 18.50 algo así cada uno entonces si te interesa saber en dónde los compré en la cajita de descripciones te dejo los datos la información de las tiendas donde yo los adquirí y bueno eso es todo nada más quería enseñarte la verdad es que por mí pedí a toda la tienda pero pues no se puede la verdad es que era lo que te quería enseñar la verdad es que me emocioné mucho y creo que y quería que tú lo vieras entonces cómo los viste déjeme aquí abajo en los comentarios si te gustaron y dime si quieres que haga más vídeos como estos comparte para que muchos tengamos moldes tan bonitos como estos y no se te olvide darle like suscribirte y obviamente nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto